Muy buenas a todos, desde HamluisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origin Bueno, antes de nada, pediros perdón por el anterior capítulo que no lo pude... Que se me corrompió el archivo y no lo pude subir con mi voz Así que nada, dicho esto, vamos a ir a la tumba de Carlos Magno De Alejandro Magno, perdón Vamos a investigar Vale, a ver la puerta ¿Y qué más se puede hacer? Vale, que hay algo aquí Debajo, alrededor, habrá un modo Aquí hay otro, ¿no? ¿Se puede romper? ¡Uh! ¿Se puede romper? Perfecto Las cuevas eran más anchas al este de Siwa Estábamos más delgados ¡Uf! ¡Vaya ataque, eh! En plan de... ¡Estás el cordo, marido mío! Vale, pues... A ver... Tenemos la antorcha, ¿vale? Pues vamos a mirar por aquí ¿Aquí hay algo? A ver... No, aquí no hay nada Así que nos vamos por aquí Perfecto ¿Hacia dónde, mi amor? ¡Uy! Pues yo diría hacia... Ah, hay más sitios Vamos a meteros por aquí, venga Habrá que atravesar las cloacas Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades ¡Uf! Ya estamos nosotros Yo te sigo Pues venga A ver, vamos a bucear A ver si nos podemos meter por algún lado Por aquí, perfecto Vamos allá A ver... Por aquí subimos Estoy por hecho que... Ah, vale, sí Esto está... Que hay aire, vale A ver Vamos a bucear otra vez Por dónde podemos ir Por allá Vale, pues vamos para allá Vamos a darnos prisa Que no quiero quedarme sin... Ah, cada vez que le doy el cuadrado Me quedo sin... Oxígeno No, no me puedo meter por ahí Me tengo que dar prisa, ¿eh? Aquí, aquí, aquí puedo subir, ¿no? Vale, perfecto Por aquí... Vale, perfecto Subimos por aquí, ¿no? O no hace falta No hace falta subir por aquí, así que me tiro Vamos, caíte allá Perfecto Vale Pues por aquí, ¿no? Uh, ya estamos Perfecto Qué bien Pensaba que iba a costar mucho más Como mola Vamos a investigar Increíble Espero que me prepares un sarcófago parecido a este Lo que quieras, mi amor Claro que sí, claro que sí Dicen que este sarcófago está repleto de miel Que ayuda a conservar el cara Es increíble Prometeme que me enterrarás con mi espada Para poder protegerme en el campo de juncos Prometido Estas interacciones de aquí abajo Hablan de Siwa La cámara Y el cetro que sostiene Bueno, mientras que está leyendo eso Vayik De hombre a rey De rey a dios Una esfera con dibujos ¿Qué hiciste con el orbe que te vi? Se lo di a Apolodoro Le encantan esas cosas Deberíamos dejar entrar al resto Venga, amor, sí Vale, mientras que Vayik sigue mirando Yo voy a abrir la puerta Me imagino que habrá algo que tenga que quitar Ah, pues no, no hay nada Ah, pues sí, había algo Había un trocito Una piedrecita en el suelo, ¿sabes? Podían haber puesto unos escombros grandes o algo Por lo menos, ¿sabes? Hay que usar para que sea más realista En ese momento esto A ver, me imagino que está la Cleopatra y Julio César Rex Inmortales El cetro que tiene Las marcas Desde niño Idolatraba a este hombre ¿Te pareces a él? Yo rea los pies de su estatua en Roma Con treinta era un dios con mi imperio Que abarcaba todo el mundo ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? Y también de Juvent Juntos podemos llegar mucho más lejos que él Sí Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César Para impresionarnos a nosotros Todos queremos lo mismo Dale tiempo Mi César Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría Los soldados comentan lo hostil del entorno ¿Qué dices? ¿Así nos trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos Dejadlo en nuestras manos, mi reina Flavio, ven Mira Encontramos al rey Que como mola, tío De la tumba de Alejandro Magno No va a ser sencillo ocuparse de toda la guarnición Puede que no tenga que hacerlo Alguna baja calculada y una presencia imperceptible Darán Vale, pues tenemos que ir A rescatar los emisarios de César, ¿vale? Así que doy por hecho que por lo que están hablando ahora mismo Valle que haya Va a haber muchos soldados por ahí Distraeré a los soldados con una pelea Buena idea Yo iré a por los emisarios Vale Pues Valle que los va a distraer Y yo los rescato ¿Cómo se sale de aquí? Vamos a salir por aquí y ya está Como mola que puedan Que estén los dos a la vez, ¿eh? Uy, a ver si estás Valle que tú Joder, qué rapido ha pirado, ¿no? ¿Es el caballo? Ah, no Digo, va a salir el caballo de Valle Vale, vamos a seguir el camino Y vamos a que vaya el objetivo Que vaya automáticamente Si veo que se desvía mucho Pues lo muevo yo manualmente Pero me parece que hay un rey aquí entre medias Así que vamos a... Mira ese caballo que hay Joder, qué rapido va, ¿no? ¿Cómo corre, chaval? ¿De cojo, no? Vamos, debería cogerle que estoy en caballo Que voy yo a caballo Vaya Venga, vamos No tengo yo un... A ver, vamos para allá Tengo que darme prisa Porque si no Valle tiene vida, me parece Y puede palmarla Vamos a darnos prisa Por aquí Mierda, creo que me han visto, ¿eh? Vaya ¿Me hago el longu y tú? Ah, no, que no me ven Tengo que pasar desapercibido Ya está, ¿no? Vale Vale Vamos Que buena tú Vale, muy bien Saqueamos Y hablamos Venga, vamos Venga, vamos Ahí estamos Ahí estamos Hay que avisar a César ¿Qué te ha pasado? San Timius Preparan el asedio al puerto Tomarán el palacio No traicionaré a César ¿Cuántas cabezas he de cortar? Para que César entienda Es inútil Cambio de planes El león ordena ir al faro A por la reina Dijeron Luego fueron ¿Dónde? ¿Dónde? Este tipo podría tener algo más de información Tengo que llevarlo ante César Vale Pues lo recogemos A ver cómo nos lo llevamos Porque aquí hay mucha gente A ver Por aquí no puedo ir Vaya Creo que me está viendo Llamame loco Pero me parece que me está viendo Cago en la leche, tío Que malo soy con el arco en este juego A ver Menos mal que son de nivel de mierda, eh Porque si no Madre mía, tú Me voy por aquí tranquilamente Aquí no me ve nadie Me falta silbar Tú y estar Esto Vale, a ver Cuidado que me da Vale Vamos Mátale, mátale Madre mía, tú Qué velocidad tiene Allá, tú Tú porque se mueve solo Vale Seguimos cogiéndole Vámonos Tenemos que volver al palacio Vamos Sal, sal, sal Mira Pero se han vuelto Los de la fajita Volveos No Qué asco, tío El sistema de meter a la gente En el caballo Al final me desincronizo Tú Porque el caballo Y la persona Esta es tonta, tío Venga Venga, vamos Corre No sé por qué Está esto aquí, tío O sea, si me podría En realidad ir por donde Me doy de la gana ¿Sabes? Me ir por aquí Porque madre mía Tú Vale Vamos 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 Estamos muy cerca En realidad, eh No tratamos nada Al llegar Doy por el hecho Que Bajek ya se ha ido de allí Pero No sé A ver Obviamente no va a morir Y menos cuando No me lo cojo yo ¿Sabes? Pero Por si acaso Tú y estos Recogemos Y ahí estamos Perfecto A ver Qué pasa Porque parece Como que Una manifestación Algo de eso Así que no sé Qué Qué Habrá Madre mía Bueno, pues nada Diez horas Vale, ya está Tus hombres Son leales César Septimius Quiere atraparte En el palacio No hay tiempo Como preví Guerra Flavio ¿Quieren fuego? Pues que Garda todo el puerto Si cambiamos La luz del faro Toda la flota Sabrá qué hacer Los alcanzaremos En carro Salve César Voy a dar la orden Mi reina Acompáñeme En la batalla Mientras los soldados Se descuartizan Debo permanecer En el trono Yo soy la reina Hasta que una espada Atraviese mi corazón Y aún así Mi sangre quedará En el trono Muy bien Me quedo Mi vida Es tuya Dispón de ella Ahora Lo más crucial De todo el plan Pon esto En la lámpara Del faro Ella me guiará Por la ciudad Ahora Sembremos el caos Pues nada Siempre vemos el caos No sé si voy a utilizar A Aya o a Bayek Porque Bayek va a hacer Como la misión del faro Y Aya va a llevar A Julio A César Entonces Como que las dos cosas Son importantes Así que no sé A quién manejar Esta vez Debo ser que va a ser Aya También Porque no creo Que cambiemos De repente No sé A mí Aya Me está gustando La verdad O sea Es como muy Como dije en su momento Como bueno Es que lo dije En el anterior capítulo Pero claro Se grabó Pondremos a la reina En el trono Solo tú eres digna De un trono Dame ese polvo César No me cree capaz Por ser mujer Demuéstrale su error Pues sí Aya nos cogemos Como dije en el anterior capítulo Pensaba Antes de utilizar a Aya Dije Yo creo que Aya Va a ser como más Menos fuerte Que Bayek Pero mucho más rápida Por eso tiene doble espada Y tal Y al final Así fue Así es Es mucho más rápida Que Bayek Tiene menos fuerza Porque se nota Que tiene menos fuerza Porque quita menos daño Pero quita mucho más rápido daño Y me gusta Me gusta que haya ese cambio Que no sean Como iguales En plan de Que sí Puedo utilizar escudo o espada Hacen lo mismo No sé qué No Que cada uno tenga como Su personalidad Su tipo de lucha Etcétera Etcétera Que creo que es lo correcto De tal forma Esto también pasó En el Syndicate Creo que el chico Era como más fuerte La chica más rápida Así que tampoco Es muy novedoso Esto Vale Pues nada Hemos caído Vamos a ir Por aquí debajo Si estoy sumergida Directamente Es porque aquí Por aquí Hay enemigos Así que vamos a Mantenernos Debajo del agua Hasta que estemos Hasta el final Que es aquí Perfecto Joder Cuántos romanos Muertos Tú Vale Vamos Estos son buenos ¿No? Sí Son romanos Vale Tengo que Uf Tengo que subir Todo esto Tú Venga Vamos 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 allá Que tú puedes Hija Perfecto Madre mía Tú vamos a tardar Mazo Que son novecientos Ah no Uy Espera que ponía novecientos metros Tú Vaya Porque no sé Ahí ¿Qué hace tío? Agárrate al palo Eres tonta Madre mía Tío Hace lo que le da la gana Chaval De todas formas Por ahí no puedo subir Tengo que ir por la derecha No No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perfecto Venga Súbete al palo ¿Por qué no se suben los palos? Tío ¿Qué le pasa hasta con los palos? Madre mía Perfecto Vale Ya estamos aquí Vamos rápido Le asesinamos Le asesinamos Mejor dicho Es un hombre Que alguien aplaste a ese loto ¿Cómo ha llegado aquí? ¡Alto mujer! ¡Alto mujer! Venga tú ¿No veis? Le he quitado poquita vida De cada golpe Pero Ataco muy rápido Espada normal Más ataque Pero no sé quedar con la doble espada Porque me gusta que haya Tenga esta doble espada Uf Casi me caigo Vale Vamos por aquí Perfecto Me meto otra vez por esta ventana Ahí estamos Uy Este es el Me pareció Oír a un escarabajo Repá Hostia Echa golpe De golpe Uf Vale Vamos a darle Pechazos Madre mía Tú es pipiquísimo Con las flechas Tío Vale Vale Uf Uf Vaya hostia Me ha dado tú Vamos 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 He fallado Ah no No Le he dado Le he dado Vamos 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 Ahí Perfecto Ataque en cadena Ataque en cadena Ataque en cadena Perfecto No lo he hecho bien No lo he hecho bien Ataque en cadena Pero bueno Le hemos matado Que es lo importante Incinera el faro Ponía Vale Pues Interactuamos Vale Y en teoría Ya está En serio Tío Venga Vale Vale Pues no Tengo que subir yo Y encender Encender No incinerar Pensaba que ponía Incinerar O sea Incendiar Mejor dicho Vale Sube Sube Por dios No me hace ni caso Esta mujer escalando Tío Y Vajek También cuando le da la gana Tío Pero Vajek Me hace más caso No entiendo por qué Si en teoría Es el mismo sistema De escalada Para los dos Vale Gira Gira Perfecto Interactuamos Y ya está ¿Tú qué dices? Tío ¿En serio? Un soldadito De mierda Me va a pegar Ahora una pariza Tío Venga Vamos Por favor Tío Las pantallas De carga De este juego Son horribles Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Es que si no está Durando esta pantalla 30 segundos ya No está durando nada O sea Es que es alucinante Tío El problema De las pantallas De carga Con este juego Macho Pede que todavía sigue Ojo Ojo porque Madre mía Chaval Los tolemaicos Rompen nuestras filas No Aguardemos hasta la señal No me creo que confiaras a una mujer una empresa tan importante Cómo recibirá órdenes la flota Paciencia César Así sea Vamos Al campo de combate Medgay Cubre la retirada Muchos dudaron de allá Y todos murieron por su mano Vaya golpe le acaba de dar a César Hostia tú Madre mía Qué lagazo tú ¿Dónde tengo que ir? Si yo no me dejo manejarlo ¿Pero qué tengo que hacer? Ah Que tengo que impedir que se choque Yo no sé si estoy matando a gente que tengo que matar o no Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Estamos rodeados Estoy en ello Dispara más rápido Más rápido dice, ¿sabes? Vale, bien Otro más Se oyen venir muchos más Disparo lo más rápido que puedo, Romano Vamos Vale Uy, eso es un elefante, ¿eh? Esto no es bueno Vamos, vamos, vamos Vajek, tío The fuck ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo mato a esto? Que nos pisoteen, delicio Tengo una idea Basta con que te libres de eso Vale, bien, 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 bien Nos estamos acercando al faro La calzada se va a terminar ¿Por qué no muere, tío? ¿No muere, tío? ¿Qué le pasa al elefante este? Ahí, la flota Ah, ya no hay munición Un placer, Vajek En el ojo, chaval Escribirán poemas, Vajek Ahora Vayamos a los barcos Seremos héroes Para todo el mundo Madre mía Madre mía Qué pedazo de persecución Me ha encantado, eh Lo del elefante O sea, lo estaba escuchando Y digo ¿Por qué escucho un elefante? Si no hay ningún elefante Y digo A lo mejor es un bug o algo, ¿sabes? Y de repente aparece ahí Del lateral de la carretera De un lado Y yo Madre de tú Qué guapo, chaval Ha morado muchísimo La verdad No, no, no El frente mide tres estadios Según los especulatores Potino va a cargar Distrae a los soldados, César Yo me encargo de Potino Ad victoriam Vale Ya está Estamos en medio De una guerra ¿Vale? Entre egipcios Romanos Griegos Aquí Una mezcla Muy random ¿Sabes? Y tiene pinta De que esta misión Va a ser Espectacular Simplemente va a ser Espectacular Yo creo, eh Y Tengo unas ganas Ya de que se ponga Perfecto Tengo que ir a por ese Del fondo Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a Potino A por Potino Somos muchos más En batalla, tío A ver si los puntos azules Son nuestros aliados No son nadie Hostia Un elefante ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Cómo es que voy a esto? Madre mía, tú En serio Es que tiene como puntos Madre mía A ver Si es que no le hago nada, tío Ahí, ahí Vale, bien, bien, bien Vamos a hacer esto Bien, bien, bien Cuidado Aún puedes terminar con esto Ahórrate el combate Tú, no sé dónde darle, tío Ah Es que es que le doy Solo a A ver Uf, 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 uf Vamos a darle con la espada Que yo creo que le hago más daño Y va a ser mejor Y a ti no más La verdad Ahí, 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 ahí Vamos 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 Le queda poca que se va a vida Tú Cuidado Uf, 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 uf Flipas, tú Se ha quedado pillado, tú Se ha quedado pillado Es mi momento Es mi momento Menos mal que se ha quedado pillado Menos mal que se ha quedado pillado El elefante maldito, tío Tu labor en esa orden de locos ha terminado, Potino Vas a ser juzgado Se excedieron en Siwa Ya lo sé Yo solo quería paz en Egipto Pues deja mucho que desear Es ineptable Toda ley lo hace Mis disculpas, Bayek de Siwa Parece que ya he pagado el precio Ahora debes darme la gloria No queda ninguna gloria en Egipto Vale, pues hemos matado a Potino Y me imagino que ya su ejército se pirará Si se acaba la batalla ya El maldito eunuco ha muerto Bien Los especulatores han dado con Septimus Está en la siguiente aldea Distraeré a sus hombres para que lo captures Debemos conocer sus planes Creía que tus espías ya lo sabrían Tienen sus límites Pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche Así que no son del todo inútiles Da por atrapado a Ptolomeo Yo terminaré el resto Vale Pues tenemos que llegar a la aldea Que está a 235 metros Pero chicos Esto lo vamos a dejar En el próximo capítulo Hemos matado al escorpión Que es Potino Nos falta el Chacal Septimus Y Ptolomeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Like, suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós